Perder con Chile es normal Porque Chile es uno de los 10 mejores equipos del mundo El cómo pierdes es realmente lo deleznable No te puedes abandonar Porque si el equipo te mete 3-0 Y te diste cuenta que no vas a poder ganar el partido Te pones de acuerdo adentro Y dices, esta fiesta se acabó Perdimos 3-0 Y al carajo Venimos a defender Tú te paras acá Tú te paras acá Tú te paras acá Y este partido lo resolvemos Y lo llevamos a buen puerto Aunque perdamos 3-0 No Aquí la respuesta es Nos abandonamos Entonces todo este liderazgo Y todas estas parafernalas Y todas estas me pongo de acuerdo Para no hablar con la prensa Y para buscar canonjías Y ahí Y en la cancha Y en la cancha no nos ponemos de acuerdo Para resolver lo que se nos está cayendo pedazo En la estantería Ahí no nos ponemos de acuerdo Ahí no tenemos los huevos para ponernos de acuerdo Pero bueno Ya me estoy violentando Ya me estoy violentando de más chingas Y es muy temprano Ya estoy grande también Pero bueno Pasemos a otra cosa A ver No wey Candidato para elegir la selección nacional ¿Cuántas mierdas veces venimos cambiando a entrenador? Y siguen la misma generación Esta misma generación Que fue La que Casi casi elimina a México Porque Los mismos nombres de hoy Son los mismos nombres que empinaron a la selección nacional Y empinaron al Chepo Y empinaron a Bustetich Los mismos Son exactamente los mismos Pero bueno Saludos a la familia Farías Me va a dar algo Si ya se me va a dar algo Estoy grande Un chico más diabético Me va a dar Me lleva la chingada Si se van todos quienes juegan No pasa nada ¿Alguien jugó? ¿Alguien jugó el sábado? ¿Alguien jugó el sábado? Porque yo no vi a nadie ¿Tú viste a alguien el sábado? Yo no vi a ninguno No pasa nada No pasa nada Aquí el grandísimo pedo Es que hemos hecho ídolos De barro Figuritas de papel Crepe Yo le agradezco a Chile Que nos colocó en nuestro sitio Yo le agradezco muchísimo A la selección chilena ¿No? Desenmascaró a muchos Insisto Quedaron expuestos Y cuando digo Quedaron expuestos es No pasa nada Si están o no están Ninguno Ninguno de los futbolistas Que estuvo en la cancha El día sábado Importa si está O no está Porque no fueron capaces De detener un vendaval Y se abandonaron Insisto Y no importa perder con Chile Porque con Chile Hoy jugamos 100 partidos Y los 99 perdemos Porque son mejores Mejores Que son mejores Voy a FX Y eso tendrá que lo que